Consultorio Empresarial Un espacio para la comunidad empresarial de Boyacá Una producción radial para la economía dinámica de la actualidad Consultorio Empresarial En este 2019, todos los jueves a las 11 de la mañana por Juan de Castellanos, emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Recuerda escucharnos por medio de las siguientes opciones En la FM, busca el dial 105.4 Y en la Internet, escribe jdc.edu.co Consultorio Empresarial